Hace unos días recibimos noticias muy alentadoras del Departamento de Desempleo en Oregon, ya que según una encuesta que realizaron, el 40% de las empresas en Oregon estarán contratando personal en los próximos seis meses. Y la Cámara de Comercio Hispana se une a los esfuerzos para disminuir el desempleo, realizando una feria de empleo y negocios para ello. Hoy tenemos a Sandra Cervantes, Coordinadora de Proyectos. Sandra, bienvenida al programa. Hola, Roxy. Muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy. Bueno, pues háblanos acerca de esta feria de empleos y negocios. ¿Quién va a participar? Bueno, mira, la Cámara de Comercio Hispana, primero que nada, ha estado haciendo este evento desde el 2003. Y todos los años, la verdad, hemos tenido mucha participación, tanto de gente que va al evento, como de compañías que quieren ir a ver la gente, a reclutar para entrenamientos, empleos, y mucha gente que tiene negocios pequeños. Esta es una oportunidad perfecta, puesto que puede tener contrataciones por medio de este evento. So, vamos a tener compañías como American Family, el Condado de Monoma, OMSI, Portland Community College, TriMed, y muchas más. Muchas más, y qué buena oportunidad, ¿no?, de estar cara a cara, especialmente para las personas que, pues, están buscando empleo y que a veces es difícil tener hasta una reunión con ellos en persona. Ahora van a estar cara a cara con ellos y van a poder, pues, entregarles su resumen, su currículum, y, pues, no, van a poder hablar. Sí, de hecho, de eso se trata, que vayan, que hablen con ellos, que entablen esa comunicación. Por si a lo mejor ahorita no tienen nada abierto, ellos al menos van a saber que ellos están ahí y para cuando se abra algo pueden comunicarse con ellos. ¿Qué provecho una persona que participa, un negocio que participa va a sacar de esta feria y una persona que va? Principalmente yo pienso que son las conexiones que van a ser ahí. Como tú comentaste, ir a dejar el currículum, ir a hablar con los contratistas respecto, bueno, tengo mi compañía, hacemos esto. Y si ellos más adelante están interesados en algún tipo de trabajo, pueden contactarlos. O sea, más que nada, yo diría que las conexiones, el entablar esas conexiones con las compañías que van a estar ahí. Bueno, Sandra, dinos, ¿dónde, a qué hora, cuándo va? Bueno, esto va a ser el próximo martes 28 de junio, de una y media a cinco de la tarde, en el Centro de Convenciones de Portland, en el Oregon Boardroom. ¿Se tienen que inscribir con anterioridad o no las personas? Pueden darnos una llamada, me imagino que van a pasar el número en pantalla, pueden darnos una llamada para decirnos que van a ir, pero si no pueden asistir, la entrada es gratuita y en realidad lo único que le pedimos es que vayan y que participen en este evento porque ustedes se van a beneficiar de eso, la gente, el público. Bueno, muy buena labor que está haciendo la Cámara de Comercio Hispana, realizando estos eventos, aparte, como tú dices, gratuitos y, pues, que son tan necesarios en estos momentos para nuestra comunidad especialmente. Sí, como te digo, van a ser 60 organizaciones las que van a estar ahí. Sí, 60 organizaciones. Algunas de estas son compañías privadas y otras son agencias de sectores públicos. De hecho, va a haber un contratista, uno de los contratistas más grandes de aquí de Oregon que específicamente están buscando por compañías latinas. ¡Oh, wow! Entonces, es una oportunidad bastante grande para la gente. Bueno, pues, Sandra, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, gracias por tenerme aquí y espero que la gente nos acompañe. Estoy muy segura que así lo harán. Bueno, pues, nosotros hacemos un corte comercial, pero volvemos con más aquí en Noticias Nero Oeste. ¡Suscríbete al canal!